Soy el pescador Chafa y desde aquí, desde la albercada de mi sobrino Luis Jorge, que fue su cumpleaños, muchísimas felicidades. Quiero tomar la oportunidad, a nombre de Cando y mío, de agradecerles muchísimo de veras por nuestros primeros 50 suscriptores. Muchas, muchas gracias. En verdad, esperamos que estén contentos con nuestros videos, que los sigan viendo, vamos a seguir subiendo. En diciembre nos vamos a Mazatlán para el próximo video de la pesca y pues, simplemente, muchísimas gracias por todo. Síganos viendo, esperamos que les sigan gustando. Yo soy el pescador Chafa y nos vemos a la próxima.